Bueno, la verdad que es muy satisfactoria. Cada año vamos mejorando en este servicio, que es el de contener, el de recrear, el de darle a los niños espacio de diversión, de alegría, de reencuentro, de amistad, de compañerismo. Yo creo que este año, sin lugar a dudas, ha sido un año donde la ciudad no necesitaba y bueno, ahí estuvimos como municipalidad. ¿Niños de qué barrio estuvieron aquí? ¿Cuántos en total pasaron por este espacio? Mirá, son 70 barrios que hemos hecho en 5 módulos. La verdad que fue increíble la cantidad de chicos que han venido. Bueno, y por día han venido 537, hoy es el caso de 537 chicos, así que esto ha sucedido durante todos los días que hemos tenido Colonia.